Muy buenos días, apreciados estudiantes. Les saludo el profesor Alfredo Vargas del área de Arte y Cultura del Taller de Música del primer año de secundaria del Colegio San Agustín. En esta mañana vamos a aprender sobre la historia de la música y nos enfocaremos en la época barroco. Así que, ¡vamos a conocer! Se conoce con el nombre de barroco al periodo que va desde 1600 hasta 1750. Está entre el Renacimiento y el Clasicismo. La palabra barroco significa recargado, excesivo o adornado. El barroco es una época de gran fecundidad para el desarrollo de la cultura, el arte y la ciencia. El hombre barroco fundamenta su pensamiento en torno a dos aspectos opuestos, la razón y el sentimiento. Las características de este periodo es el bajo continuo. Se trata de una línea musical de notas graves para acompañar a la voz principal más aguda hasta el final de la obra. Serán instrumentos polifónicos como el órgano, el clave o el arpa, encargados de realizar este bajo continuo. Otra de las características es variedad de dinámica. Es donde se mezclan diversos grupos de instrumentos para lograr mayor expresividad en la música buscando el contraste, donde algunas frases suenan fuerte, otras suave y hasta a veces muy suave, la melodía que uno se está interpretando. Otra de las características es voz y el texto. Para intensificar la fuerza emocional del texto dentro de la música vocal, se emplean tres técnicas de composición a través de formas musicales, el recitativo, el arioso y el aria. Dentro de las formas musicales del barroco tenemos vocal e instrumental. En la vocal tenemos la ópera, oratorio, cantata y la misa. La ópera se trata de un género profano de carácter narrativo y con representación escénica. En ella se combinan monólogos y diálogos cantado. El oratorio es una forma vocal generalmente de tema religioso de carácter narrativo, sin representación escénica. Musicalmente es similar a la ópera, pero sin el escenario. En la cantata es una obra para voz solista con acompañamiento de continuo y de tema profano religioso. La cantata religiosa alcanza su esplendor con Yoja Sebastián Bach. Y la misa, pues la misa varía únicamente en el estilo musical. Entre la forma instrumental está la suite, concierto, fuga y sonata. La suite es la unión de varias danzas estilizadas de distinto carácter. El concierto consta de tres movimientos contrapuestos en su tiempo. Alegro, lento y alegro. La fuga consta de un único tema, a partir del cual se deriva toda la música. Y la sonata es una forma instrumental en la cual hay que distinguir los modelos. La sonata de cámara y la sonata chiesa o inglesa, organizadas en tres o cuatro tiempos contrapuestos. Grave, alegro, moderado y vivo. Los instrumentos musicales del barroco son. En el teclado tenemos al órgano, clave, clavicordio. En cuerdas tenemos laud, violín, viola, viola da gamba. En los instrumentos de viento están lauta dulce o de pico. Oboe, pagote. Los instrumentos de metal, tales como las trompas, trompetas y trombones, se utilizaron en las orquestas grandes. Los principales representantes del barroco son Johann Sebastian Bach. Nació en Alemania el 25 de marzo de 1685. Y murió el 28 de julio de 1750. Los principales obras son. El libro de Ana Magdalena. Tócate y fuga en re menor. El clave bien temperado. Pasión según San Mateo. Ahora escucharemos un fragmento de su obra. Tócate y fuga en re menor. Antonio Vivaldi es otro de los representantes del barroco. Nació el 4 de marzo de 1678 en Italia. Y murió el 28 de julio de 1741. Sus principales obras son. Las cuatro estaciones. Magnificat. Concierto para mandolina y gloria. Ahora escucharemos un fragmento de la primavera de las cuatro estaciones. Otro de los representantes del barroco es George Friedrich Händel. Nació el 23 de febrero de 1685 en Alemania. Y murió el 14 de abril de 1759 en Inglaterra. Sus principales obras son. El Mesías. Música acuática. Rodelinda. Yomba Maifo. Ahora escucharemos. El Aleluya. Del Mesías de Händel. ¡Aleluya! 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 Bien alumnos. Eso fue todo acerca sobre la música barroca. En la próxima clase vamos a estar bien la claustradura. Así que nos vemos la próxima semana. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias.